La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radiocable, en una entrevista en Radiocable... Durante veinte minutos en Radiocable y dice todo lo que van a hacer. Esta mañana La Cafetera de Radiocable, Radiocable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Estamos siendo testigos de un tiempo hasta parte de una corriente neoconservadora, neorecentralizadora, cuya única propuesta, liderada, por cierto, por el Partido Popular y Ciudadanos, cuya única propuesta es continuar consolidando recortes. Recortes en el estado del bienestar, recortes en la libertad de expresión, con esa ley mordaza que esperamos el poder derogarla con una mayoría parlamentaria alternativa al Partido Popular y Ciudadanos en breve, y también recortes. Entonces yo estaba por ahí con el maquillaje de Nacho Díaz, nuestro maquillador, y de repente estamos ya grabando una de las, de las, bueno, de mis parrafadas manchegas y veo que los del equipo se quedan como gatos de escayola y empiezan, ahí va, ahí va, ahí va, que viene la policía. Más o menos, así ha sido, textual. Y entonces me giro y veo seis agentes, seis agentes que no, o sea, la verdad es que venían despacito, o sea, no, o no les hacía especial ilusión de tener al expresidente, o se olía la tostada de que eso no era lo que, lo que había dicho el vecino, que era el vecino el que denuncia al cómico. En ningún caso nos parece oportuno que la alcaldesa inaugure una feria con la que, bueno, pues acaba de inaugurarse con este acto de censura, pero sí la alcaldesa quiere mostrar su apoyo expreso a los artistas, y por lo tanto va a visitar esa feria porque apoya a los artistas, apoya el arte y por eso va a visitar la feria. No sé si eso te responde, creo que te había respondido antes, pero bueno, aclaro eso. Bueno, sobre Arco, la alcaldesa ha hablado directamente con la Casa Real, ha explicado sus motivos para no asistir hoy a esa inauguración, y creo que con eso queda, responde a tu pregunta. Entiendo que sí que estamos viendo todos, lo notará usted que ya ha venido a más manifestaciones, como cada vez hay más gente, hay más indignación y más pensionistas se suman a estas protestas. Sí, pero venimos, yo creo que siempre es lo mismo, porque luego llega la selección y sigue votando al PP. Ahora va a bajar el PP y va a subir Ciudadanos, que son peores. Yo no sé cómo la gente se manifiesta y luego llega la selección y le votan a los corruptos estos chorizos. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Muy buenos días, cafetera. Por fin es viernes, ya se acerca el... bueno, por fin le digo, es viernes por fin. También depende si estabas esperando el fin de semana, pero es verdad que se acerca por lo menos esas 48 horas en las que podemos dejar sobre la mesilla las preocupaciones de la vida y del trabajo y de todo esto. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa, a la cafetera, en el que tratamos de analizar qué está ocurriendo en nuestro país, qué está ocurriendo alrededor. Hoy con un programa con un montón de cosas. Tenemos que hablar de la prensa internacional, la manera en la que se han estado refiriendo todos estos días a los recortes en los derechos, a la libertad de expresión que se está experimentando, que se está viviendo en España. Ha tenido una gran notoriedad, un gran impacto en la prensa extranjera. Ahora lo hablaremos con Pilar de la Peña. Y vamos a hablar también de la película La vida de los otros. No podía haber estado mejor elegida una película que precisamente se fundamenta en eso, en lo que ocurre en un estado cuando es totalitarista, cuando observa a sus ciudadanos a través de sus servicios secretos y les tiene bajo un escrutinio que se vuelve absolutamente irrespirable, que lo hace todo irrespirable. Vamos a hablar de esa película en nuestro videoforum semanal y vamos a repasar también los periódicos en una jornada en la que el cachondeo está absolutamente extendido porque sabéis que ayer el último capítulo del bodevil que se vive en España, en torno a ese pulso entre Cataluña y el resto del país, ayer un grupo de seis policías intentaron detener a un humorista porque iba disfrazado, customizado de Pustemón. Joaquín Reyes es un conocido humorista en España, lo digo porque algunas personas que estén escuchando el programa desde el exterior, desde el extranjero, pues a lo mejor no conocen a la figura, pero es un humorista muy... Además tiene un humor muy especial, él dice muy castellano manchego, pues estaba haciendo una pieza para un canal de televisión y un vecino le delató. Llamó a la policía diciendo que acababa de ver en Torrejón de Ardoz, paseando por sus parques, a Carlas Pustemón y se presentaron ni más ni menos que seis policías. Bueno, le entrevistaron después en el intermedio, que era el programa para el que estaba grabando ese sketch, que no se verá hasta la semana que viene, hasta el lunes, y entonces allí Joaquín Reyes pues explicó cómo había sido la intervención policial. En fin, un capítulo que nos vuelve a colocar de nuevo ante el ridículo más estrepitoso con el que se está conduciendo todo este asunto. Pero ayer se vivió también una convocatoria de manifestaciones de pensionistas que hoy copan las portadas de los periódicos con un enorme éxito de... Bueno, pues de todo eso vamos a hablar ahora a continuación en el programa. Vamos a repasar las portadas de los periódicos enseguida en una jornada en la que la cafetera, ya sabéis, hoy con café de puchero abraza a todos los oyentes. Café de puchero significa que el café lo tenéis calentito cuando despertéis. Hoy no estamos en directo, he tenido que grabar el programa un poquito antes porque tengo tertulia ahora a continuación, tengo una mañana muy televisiva y entonces ahora mismo estoy... No llega a amanecer, está muy oscuro el cielo, estoy sentado en el estudio, en la habitación contigua al salón, reconvertida en estudio, con una taza de café y todavía hoy en pijama. Estoy recuperando las esencias. Yo pensaba que me había estancado, puedo volver para atrás. Recuerdo cuando hacía el programa, sentaba aquí en pijama, ahora no, ahora soy un adecento porque como viene gente, pues ya he cambiado mis costumbres, mis prácticas. Pero bueno, en un día como hoy, por cierto, en el que damos la bienvenida y saludamos especialmente a los alumnos de un instituto, del Instituto La Magdalena, que están en este momento asistiendo a una clase de lengua castellana y literatura donde les están explicando cómo hacer un programa de radio, cómo hacer un programa de radio por Internet. Y entonces van a escuchar un poquito del programa. Así que enviamos un saludo muy especial a todos los estudiantes y les deseamos, les esperamos, les anhelamos como locutores de radio del futuro. Un abrazo muy fuerte para todos ellos y muchísimas gracias a su profesora que ha puesto en marcha esta iniciativa, a Raquel. Y os agradecemos mucho que estéis hoy, nos acompañéis aquí. Lo que hacemos para que veáis un poco cuál es la dinámica. Somos un montón de oyentes, que estamos agrupados ahora cada uno, pues habrá gente que esté escuchando el programa en su pequeño teléfono móvil, o quizá en el ordenador, quizá paseando por la calle. Hay quien lo escucha desde la cama con un auricular. Hay otras personas que ya están trabajando hasta ahora, pero como el programa se escucha en todo el planeta, hay gente que en este momento está montando en bicicleta con un auricular escuchando la cafetera que se está emitiendo al otro lado del planeta desde un domicilio con un tipo que está sentado delante de un micrófono en pijama. Este es el retrato del mundo que os ha tocado vivir. Así que no solamente está lleno de youtubers, también hay gente por aquí. Bueno, el caso es que... Y luego hay gente que nos envía mensajes desde China. Por ejemplo, Javier, que nos envía un mensaje mostrándonos una taza de café y se encuentra sentado en una playa idílica llena de palmeras y está escuchando el programa desde China. Bueno, pues esto es la cafetera. ¡Bienvenidas a todas! Porque estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, y la noticia a la que nos referíamos antes, que no abre portadas hoy, aunque yo sí la quiero elegir como portada, porque también retrata un poco el estado de psicosis que se está viviendo en este país. Resulta que un humorista, Joaquín Reyes, que es un humorista muy conocido, estaba grabando un sketch y entonces fue identificado por la policía. No llegó a ser detenido, pero un vecino, en este estado de psicosis, decidió llamar a la policía porque pensaba que se estaba paseando por sus parques Puigdemont. Con Carlos Puigdemont, porque Joaquín Reyes iba disfrazado de Puigdemont para grabar esta pieza de televisión. Bueno, ayer la entrevistaron en El Intermedio y, claro, obtenemos una imagen de... Ya no sabemos si es que nos encontramos ante Mortadelo y Filemón conduciendo toda esta crisis y la propia psicosis del vecino que decide llamar a la policía. Todo esto resulta verdaderamente inquietante. Y lo explicó así Joaquín Reyes anoche en El Intermedio. Entonces yo estaba por ahí con el maquillaje de Nacho Díaz, nuestro maquillador, y de repente estamos ya grabando una de las... Bueno, de mis parrafadas manchegas y veo que los del equipo se quedan como gatos de escayola y empiezan, ahí va, ahí va, ahí va, que viene la policía. Más o menos, así ha sido, textual. Y entonces me giro y veo seis agentes, seis agentes que no... O sea, la verdad es que venían despacito, o sea, no... O no les hacía especial ilusión de tener al expresidente, o se olía la tostada de que eso no era lo que había dicho el vecino. Que era el vecino el que denuncia al cómico... Que es el cómico el que quiere que el vecino sea... El que quiere que sea el vecino... ...Puede Món. Sí, pero es que de eso te quería hablar, porque se habla mucho de la policía y del papelón que han hecho, pero ¿qué le dirías tú a ese ciudadano anónimo que te ve a ti, caracterizado, y lo primero que piensa es, coño, Puigdemont ha venido a Torrejón de Ardoz aquí a darlo todo para... ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Yo le diría a ese hombre anónimo, a ese héroe anónimo, que ha hecho muy bien, que ha hecho muy bien. Si veo a un hombre con un abrigo y una bufanda amarilla, paseando solo, sin mucho que hacer, que denuncie, que denuncie. Que parecía no tener mucho que hacer era el vecino de Torrejón que decidió llamar a la policía pensando que Puigdemont se encontraba ni más ni menos que por Torrejón de Ardoz paseando rodeado de cámaras de televisión. En fin, todo muy del sainete que estamos viviendo aquí en nuestro país. Bueno, no es objeto de las informaciones de portada, entre otras cosas porque deja en absoluto ridículo al que se haya tragado semejante historia. Y sobre todo al que enviase a seis policías. No se sabe muy bien cómo se explica todo eso, pero hay que imaginarse al responsable de la comisaría de allí, de Torrejón de Ardoz, creyéndose ante la operación de su vida. Como decía ayer Wyoming, esos seis policías pensando que iba a ser la jornada más especial de su carrera. Bueno, el periódico El País en su portada. PP y PSOE se ven desbordados por la polémica sobre la censura. Robles rectifica tras apoyar la retirada de la obra de Arco. Para Méndez de Vigo el gobierno no tuvo nada que ver. Bueno, sabéis que en la exposición Arco fueron retiradas una serie de obras. Hablamos ayer aquí en el programa de esto. Porque hablaban precisamente, eran fotografías de unos hipotéticos presos políticos y con la fotografía de algunos políticos catalanes que estaban pixeladas. Y entonces el presidente de IFEMA decidió retirarlas de forma preventiva. Y el escándalo que se ha montado, decía, para evitar un escándalo, pues el escándalo que se ha montado ha sido absolutamente gigantesco. Tanto que ha llegado a la prensa internacional, ahora nos lo contará Pilar de la Peña. Pero ayer todavía seguían las consecuencias de toda esta polémica. Seguía todavía en los medios de comunicación y en las declaraciones políticas, en los círculos políticos. Ayer Manuela Carmen anunció que no asistía a la inauguración de la feria Arco donde se habían retirado esas obras y que no lo hacía en protesta precisamente por esa acción. Lo explicaba así Marta Higueras desde el Ayuntamiento de Madrid. Esto tuvo mucha repercusión porque ayer la feria la inauguraban los Reyes. En ningún caso nos parece oportuno que la alcaldesa inaugure una feria con la que acaba de inaugurarse con este acto de censura. Pero sí, la alcaldesa quiere mostrar su apoyo espeso a los artistas. Y por lo tanto va a visitar esa feria porque apoya a los artistas, apoya el arte y por eso va a visitar la feria. No sé si eso te responde, creo que te había respondido antes, pero bueno, aclaro eso. Bueno, sobre Arco, la alcaldesa ha hablado directamente con la Casa Real, ha explicado sus motivos para no asistir hoy a esa inauguración y creo que con eso queda, responde a tu pregunta. Así que nos lo encontramos hoy precisamente con ese titular. El Partido Popular y el PSOE se ven desbordados por la polémica sobre la censura. Además, también en el periódico El Mundo, Los Reyes con El Mundo en Arco. Dice, Los Reyes realizaron ayer el recorrido por la feria Arco y entonces allí en este recorrido se pasearon por delante del stand de El Mundo y hay una fotografía de portada en donde se ve esto. Más allá de la asistencia o no de la alcaldesa, que fue una medida que, en nuestra opinión, desde luego, por lo menos devuelve algo de dignidad a la política por poner el foco sobre este acto de censura que se produjo y que no parece que vaya a tener más consecuencias que eso. IFEM ha pedido disculpas, de hecho ahora queda en manos de la galería volver a colgar o no las obras del artista censurado. Pero hoy, en las portadas de los periódicos, lo que coinciden todas es el malestar de los pensionistas contra el gobierno, que toma la calle, dice el periódico El Mundo, miles de jubilados se manifiestan para protestar por la pérdida gradual de su poder adquisitivo. Empleo calcula que España debe crecer 30 años al 4,2 para subir las pensiones con el IPC, dice el periódico El Mundo. Pero claro, porque todo el mundo presenta informes técnicos sobre el peligro en el que se colocarían las pensiones por el crecimiento demográfico y por la falta de nuevas personas trabajando y por la falta de escasa natalidad. En fin, ya sabéis, se hacen muchos cálculos técnicos para justificar, para decirnos, como siempre, que las pensiones no son sostenibles. Y entonces, lo cierto es que quienes están extraordinariamente movilizados son los pensionistas, pero se da una paradoja. Se están manifestando precisamente quienes sí la van a cobrar y se están manifestando por nosotros. Así que debieran contar con todo el apoyo de los ciudadanos. Y ayer le preguntaban a algunos en estas manifestaciones, le hacían algunas reflexiones que da que pensar. Pero entiendo que sí que estamos viendo todos, lo notará usted que ya ha venido a más manifestaciones, como cada vez hay más gente, hay más indignación y más pensionistas, se suman a estas protestas. Pero venimos, yo creo que siempre es lo mismo, porque luego llega la selección y sigue votando al PP. Ahora va a bajar el PP y va a subir Ciudadanos, que son peores. Yo no sé cómo la gente se manifiesta y luego llega la selección y le votan. A los corruptos estos chorizos. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Lo decía ayer un manifestante, precisamente, que está uno de los que estaban convocados, que estaban concentrados frente al Parlamento. Y esto ha tenido bastante repercusión. Después, en la portada del periódico La Razón, Puigdemont dinamita la negociación con Esquerra Republicana por el control del gobierno. Y también dice, Uner China muere en los incidentes con ultras rusos. Fue por un infarto, según parece, según informó el hospital. No tenía heridas, no había sido como consecuencia de los enfrentamientos, que ayer se vivieron choques muy importantes con los ultras. Lo sabéis, esto ha llegado, está en la portada hoy de eldiario.es. Muere Uner China por parada cardíaca durante los altercados entre ultras del Athletic y del Spartak, dice eldiario.es en su portada. Mientras que en elconfidencial.com, las pensiones acorralan al gobierno. Mientras que en la portada de Público.es, dice el engaño permitido del gran proyecto de la aviación militar europea, es el titular con el que abre su portada. España logró que Airbus asignara a sus plantas en España una carga de trabajo que generó 4.000 puestos de trabajo, comprando el doble de aviones de los que necesitaba. Los interminables problemas y retrasos del proyecto han apagado el interés internacional por él y Airbus, que casi triplicó sus beneficios en 2017, amenaza ahora con destruir empleo, dice Público.es. Y además muere Uner China en la batalla campal con los ultrarusos antes del Athletic-Spartak. Y en la portada de Infolibre, dice la justicia consagra la bula fiscal y los honores de Estado para la Iglesia. El Constitucional blinda la exención del impuesto de transmisiones. El Supremo avala la concesión de la medalla al mérito policial de la Virgen del Amor. Y también la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid mantienen en su puesto al censor de la obra presos políticos. El consistorio sí que presionó para que la obra de Santiago fuera restituida a narco, pero por ahora no está encima de la mesa pedir el cese, dicen. Mientras que la Comunidad no quiere destituir a Clemente González porque está realizando, dicen, una muy buena gestión económica al frente de IFEMA. Bueno, también tiene que ver en algo, como nos contó ayer Rita Maestre aquí en el programa, que la Comunidad de Madrid votó a favor de la decisión de precisamente el presidente de IFEMA, de Clemente González, mientras que el Ayuntamiento votó en contra después en esa sesión de urgencia que fue convocada. Bueno, la censura en España, una gran repercusión en la prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secesionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvenience of the region. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... Bueno, y ya está por aquí como cada semana Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Para ayudarnos a observar la manera en la que los medios de comunicación internacionales han recogido noticias sobre nuestro país en una semana en la que ha habido diversas informaciones que apuntaban al recorte tan formidable que se está viviendo en la libertad de expresión en España. El propio New York Times decía los riesgos hacia la libertad de expresión han subido en los últimos años, pero no ha sido el único medio de comunicación, ¿no? No, varios. La BBC, Le Monde, en fin, la mayor parte de los grandes medios internacionales se hacen eco de lo que ha pasado esta semana en España. La frase del New York Times, de hecho, os la voy a leer porque es brutal. Además, es la primera frase del artículo y dice algo así. Dice, ya sea por la ley o por intimidación, España se ha convertido en un país en el que los riesgos hacia la libertad de expresión han ido subiendo silenciosamente en los últimos años. Y repasa un poquito desde el caso de los titiriteros hace unos años a los más recientes de Casandra, de César Strawberry, por supuesto el de Baltoni, que también ha tenido mucho impacto la sentencia, la ratificación del Supremo de la condena a tres años y medio por una canción. Eso es lo que titulaba el Giornale, por ejemplo, en Italia, Au Le Monde, que hablaba de esto, que también lo titulaba, dice, en España, condenan a cárcel por canciones. Y el texto de Le Monde, por ejemplo, que era de su corresponsal, de Sandrine Morel, también mencionaba el caso del joven de Jaén, al que habían condenado una multa por ese fotomontaje en el que había puesto su cara y la de Cristo. Y en general, lo que resaltan los medios internacionales, el Washington Post, también ya os digo medios de todas partes, he encontrado, para que os hagáis idea de esto de Arco, digamos, la último que vendría a ser lo de Arco, aparte de la BBC, del New York Times, he encontrado referencias en el Hindustan Time, en la península de Catar, en medios de todo el mundo que recogen, digamos, la preocupación y cómo el debate por los límites de la libertad de expresión está teniendo lugar en España. Lo que sobre todo recogen es los casos y cómo se van acumulando los casos. El último de Arco, la obra de Santiago de Serra, que se ha retirado, es bastante destacada, pero casi todos los medios que lo recogen recuerdan que en esta misma semana se ha condenado a un rapero a tres años y medio por las letras de una canción, que hace no tanto se condenó a Casandra Vera por los chistes en Twitter, y cómo este debate sobre los límites y sobre lo que está pasando está teniendo lugar en España con bastante fuerza, pero claramente está traspasando las fronteras. Bueno, esto en lo que se refiere a la libertad de expresión, mucha repercusión en los medios internacionales, pero sin duda también el gran protagonista esta semana en la prensa extranjera, especialmente en la económica, aunque no solamente ha sido Luis de Guindos. Es verdad, Pilar, que nos decías, lo daban por hecho su nombramiento, ¿no? Porque gusta el consenso en los países europeos y algunos habían hecho el análisis desde esa perspectiva. Si no se os recordáis, la semana pasada ya comentamos un artículo de Bloomberg que decía que Luis de Guindos parecía difícil debatir, y el mismo día antes de que saliera elegido o que fuera oficial el nombramiento de Luis de Guindos, el Financial Times publicaba un artículo en el que, bueno, lo daba por hecho, ¿no? Y lo daba por hecho, entre otras cosas, porque, digamos, los nombramientos en la Unión Europea lo han comparado un poquito con un mercado de caballos, ¿no? Con un poco de cómo cada país intenta colocar sus cartas y jugar sus cartas, y de hecho, antes de que se supiera esto, ya se mencionaba que la candidatura de Philip Lane, del gobernador del Banco de Irlanda, podía ser un poquito una manera de prepararle para otro puesto, no directamente para la vicepresidencia. En este sentido, tenía sentido que lo retiraran de cara a que Luis de Guindos consiguiera la vicepresidencia por consenso y, digamos, por unanimidad, y el candidato irlandés fuera a optar a un puesto que va a quedar libre dentro de unos meses, en un puesto bastante importante. Que tendría el premio de consolación, básicamente. Algo así. Si se retiraba a tiempo. De hecho, si recordáis, Luis de Guindos ya hizo una jugada parecida cuando desafió, entre comillas, al candidato holandés, a Jeroen Dieselbloom, para presidir el Eurogrupo. Y también se retiró en vista de que no tenía los apoyos suficientes. Claramente, los medios internacionales daban por hecho que España había hecho los deberes, entre comillas, y tenía los apoyos políticos para garantizar que, en caso de que hubiera necesidad de votar, Luis de Guindos saliera elegido. Pero los medios han estado un poco contando toda esta negociación, porque, de hecho, una vez que ya se hizo oficial que iba a ser el vicepresidente del Banco Central Europeo, lo que la mayor parte de la prensa internacional destacaba, Reuters, la CNBC, Le Monde, incluso medios desde Australia, era que esto formaba parte de una jugada más amplia, y sobre todo encaminada a colocar a un presidente alemán en el Banco Central Europeo. Hablaban y recordaban un poquito cómo, además de esta especie de intercambio de cromos o de caballos en las instituciones europeas, se hace por repartos geográficos. Entonces decían, si hay un vicepresidente español, lo lógico es que haya un presidente del norte, y en este sentido señalan esto, que la elección de Luis de Guindos saliera en el camino hacia un presidente alemán, con los riesgos, entre comillas, que eso supone para la política del Banco Central Europeo. Además, quien también ha tenido mucho protagonismo estos días, tanto en la prensa nacional, aquí en España, como en el exterior, ha sido Ana Gabriel. Ana Gabriel en Suiza ha tenido mucho impacto en los medios europeos, ¿no? Para empezar, la propia Ana Gabriel eligió dos medios suizos para anunciar que iba a quedarse allí, y que no pensaba acudir a su cita con el Tribunal Supremo. Supongo que todos habéis visto la entrevista en el diario Leuton, en el que anunciaba que se pensaba quedar en Suiza, que había viajado allí, que no pensaba volver a España. Luego también concedió una entrevista a la televisión RTS. Esto, dado el perfil de Ana Gabriel, que también, curiosamente, igual que aquí ha llamado mucho la atención y es un perfil y una figura muy simbólica, fuera también, porque luego la noticia de que había huido a Suiza y que pensaba quedarse allí, ha sido recogida por medios como The Times, Le Figaro, La Estampa, Liberación. Lo que se destaca, lo que sobre todo destacan los medios internacionales, es que después de que Carles Puigdemont externalizara o internacionalizara la crisis catalana bélgica, ahora Ana Gabriel parecía haberlo hecho a Suiza. Han estado siguiendo un poquito, digamos, los siguientes detalles del culebrón, entre comillas, en el sentido de que, bueno, parece que el juez de Arena ha pedido la extradición, pero solo si vuelve a España. También se ha comentado que Ana Gabriel podría tener intención de pedir asilo político. Están pendientes, pero sobre todo ha impactado el hecho de que ella fuera allí y que en una especie de nuevo desafío y de nueva internacionalización del conflicto. Además, luego ha habido algún artículo interesante en el Wall Street Journal, había un texto que ponía el precio del jamón ibérico como unidad de medida de la recuperación económica, ¿no? Algo así decía, que el titular exactamente era ¿Qué nos dice el precio del jamón ibérico sobre la economía española? Y lo que consideraba que era un indicador de la recuperación, de la buena salud de la economía española. El artículo era de uno de sus corresponsales, era un reportaje bastante en profundidad de Janet Newman, y destacaba que, por ejemplo, el precio del jamón ha registrado una subida del 40% en este último año, hasta el punto de que hay algunos que indican que puede haber una burbuja, pero ella lo justificaba en el sentido de que el jamón ibérico que está llegando ahora al mercado corresponde a los cerdos que se fueron criando durante la crisis en los que sí hubo una importante reducción en la producción. Entonces, en este caso, hablaba de que había aumentado fuertemente la demanda y en cambio la oferta había bajado de ahí el precio. Pero sobre todo destacaba eso, que los españoles decía algo así como se están sacudiendo de encima la crisis y están volviendo a gastar en cosas que hasta hace poco se consideraban extravagantes. Y claramente del jamón ibérico, el jamón de bellota, pues estaban volviendo a gastar y provocaba esto, que hubiera un alce en los precios bastante significativa. Y en noticias que no están referidas a nuestro país, ¿qué noticias han tenido protagonismo en la prensa internacional? Yo diría que la noticia que más protagonismo ha tenido en esta semana ha sido el tiroteo en la escuela de Florida y digamos todas las derivadas, toda la campaña que se ha iniciado y que han iniciado sobre todo jóvenes y estudiantes en Estados Unidos para tratar de cambiar las normas y las leyes sobre posesión de armas en Estados Unidos. El impacto de este nuevo tiroteo ha llegado a todas partes y sobre todo lo que los medios han estado muy pendientes es de cómo muchos chavales que sobrevivieron, incluso hay una chica que ha adquirido mucho protagonismo, están encabezando una nueva campaña para intentar volver a cambiar o volver a hacer algo para acabar con este problema que básicamente tiene Estados Unidos. Han salido muchas estadísticas en los medios hablando de cómo en los últimos 10 años los países de prácticamente todo el mundo habían podido tener uno, dos, tres tiroteos y Estados Unidos se había tenido 500. El nivel de violencia y de víctimas en este ámbito era tan desmedido que se les plantea el interés y digamos que suscita ahí la cuestión de cómo es posible que el país no esté haciendo más para combatirlo. Es verdad que Donald Trump ha sido bastante sensible al clamor popular y por ejemplo ha recibido a los estudiantes, pero yo no tendría demasiada fe recordando que por ejemplo de los tímidos avances que protagonizó Obama digamos limitando un poco ciertas armas, dificultando la compra de determinados fusiles o de determinadas armas, Donald Trump en su primer año ya intentó y ya de hecho retiró varias, es decir, no esperaría muchos avances pero desde luego la campaña está siendo muy fuerte en Estados Unidos para ello. Bueno, pues la prensa internacional, la manera en la que retratan la imagen de nuestro país y cómo recogen otras informaciones bajo el análisis de Pilar de la Peña. Pilar, ¿has visto La vida de los otros? Sí, sí, la he visto, la he visto. ¿Te quedas con nosotras a comentarlo? Me quedaré, me quedaré a comentarlo. Venga, pues continuamos aquí en La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera. La vida de los otros. Año 2006, una película alemana del director Florian Henkel von Donnersmark, que es un director de cine alemán que sea como sea, desde luego lo que sí que ha conseguido es una obra de extraordinaria calidad que denuncia no solamente las prácticas de los totalitarismos en la Alemania dividida, las fórmulas de espionaje sobre los ciudadanos a las que eran sometidos los ciudadanos y la clase artística. Vamos a hablar de esta película, La vida de los otros, que fue la película elegida por los oyentes de La Cafetera para este ejercicio del videoforum en un momento muy especial para nuestro país en el que estamos observando algunos síntomas verdaderamente preocupantes del recorte de derechos como el de la libertad de expresión, cómo se está viviendo de una forma tan intensa. Así que la película ha llegado en el mejor de los momentos posibles. Sinopsis, República Democrática Alemana, año 1984, no tan lejos, 1984, y un hombre solitario, un capitán competente oficial del Servicio de Inteligencia y Espionaje de la Stasi, la Policía Secreta del Régimen Comunista de la RDA, que le encomiendan que espíe a una pareja de artistas, una actriz y un popular escritor. No se imaginaba hasta qué punto esa misión va a influir en su concepción de la vida y del mundo y como trasfondo la caída del Muro de Berlín, que hace cambiar las prácticas. A partir de ahí hay una sucesión de historias que tiene que espiar que son muy interesantes. Bueno, vosotras lo habéis visto. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, a mí me ha gustado mucho porque al final, el final es muy bonito dentro de la tragedia que se vive en toda la película, que es a través de quitar libertades a las personas, pues les vas induciendo un miedo que incluso puede acabar con tu vida. Yo la recuerdo haberla visto cuando salió, porque no recuerdo si le dieron el Oscar, pero sí recuerdo que estuvo nominada al Oscar y se habló mucho de la película. Sí, recibió el Oscar en 2006 por la mejor película de habla no inglesa, estuvo nominada a los Globos de Oro, recibió un César, recibió siete premios del cine alemán, incluyendo mejor película, también premios del cine europeo, es una película archipremiada en realidad. Sí, 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 recuerdo verla en el cine, después ahora cuando la he vuelto a ver para comentarla hoy, el impacto es diferente, porque ya sabes un poco además todo lo que sucede cuando la ves por segunda vez, pero la primera vez ahí en el cine te sientes un poco, te mete muy bien dentro de un poco la forma de pensar del protagonista, que se dedica a espiar y se va sintiendo poco a poco fascinado por la vida de esta gente y va un poco dejando que sus propias pequeñas grietas, porque al principio de la película son muy pequeñas las grietas en este personaje, pero cómo se va colando la vida por ellas, en eso me llamó la atención y me gustó bastante ese aspecto, aparte de que luego es verdad que retrata un mundo totalitario, retrata los abusos y digamos los excesos que se cometen en este tipo de sociedades y de circunstancias, pero me gustó eso, cómo la vida se va colando en los dos personajes principales y va buscando y encontrando su camino. Las prácticas de una sociedad que está sometida a una intensísima vigilancia por parte de los servicios secretos y con una enorme presión social, el miedo, el miedo a hablar demasiado alto, el miedo a ser tachado, a ser incluido en las listas negras, a ser tachado de traidor al régimen. Bueno, el caso es que la película comienza con un experto, un oficial del servicio de inteligencia, es el gran protagonista, porque se dedica a espiar a una pareja, entonces toda la película le vemos como se instala en el piso de arriba y instalan todo micrófonos por la casa. Luego iremos descubriendo, ahora empiezan los spoilers, iremos descubriendo por qué tiene que espiar a estas dos personas que aparentemente llevaban una vida muy introducidas en el régimen y además sin ser muy críticos, especialmente críticos, pero hay un ministro que tiene intención de abusar de la actriz y entonces quiere quitarse por delante, quiere llevarse por delante a la pareja de la actriz, que es este escritor y entonces a partir de ahí monta una operación de espionaje simplemente para descalificarlo, para sacarlo de la vida pública. Bueno, este es el contexto, el trasfondo, pero lo que vemos es una persona, este capitán, un oficial, digamos, competente en su materia, experto en la materia del espionaje y otras cosas parecidas, como la tortura. Termina simpatizando con el personaje porque además resulta que es bueno, porque luego echa echa mano del ingenio para conseguir salvar de la cárcel y de las listas negras al escritor, pero todo esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la película. Un prisionero inocente se enfadará cada vez más según vayan pasando las horas debido a la injusticia que padece, se enfurecerá y gritará. Un prisionero culpable con las horas se irá calmando o llorará. Sabe que está ahí por un motivo. Además es profesor de universidad donde da clases, entre otras cosas, de esto, de cómo interrogar a los prisioneros. Si quieren averiguar si alguien es culpable, el método infalible es un interrogatorio continuo hasta dejarle agotado. A un amigo del colegio, Max Kirchner. Fuimos a su casa y estuvimos, estuvimos escuchando música hasta tarde. Tiene teléfono, puede llamarle, si quiere confirmarlo. ¿Notan alguna cosa en esta declaración? Está diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo, palabra por palabra. Quienes dicen la verdad pueden reformular sus frases y lo hacen. Un mentiroso tiene preparadas unas frases que repite cuando se siente presionado. A mí esto me impresionó mucho porque es verdad que, claro, es una película, que esto forma parte de la mente de un guionista, pero que seguramente se ha informado. Se ha informado mucho sobre los métodos de tortura, los métodos para sacar la información a un detenido, pero la manera en la que se introducen en la mente de alguien para conseguir extraer la información, para manipular el aguante, el soporte y tal, y seguramente todo esto está súper protocolizado. Es verdad que esto no es el aspecto central de la película, pero tiene que ver también algo con esto. Tiene que ver la forma de manipulación de la gente y queda muy bien ilustrado en esa clase en la universidad en la que está explicando a los alumnos cómo extraer información de los detenidos. Pero también se ve muy bien con el transcurso de la película el peligro, lo viciado y lo mezquino que es esta manera de pensar porque de la misma manera que alguien podría estar diciendo la verdad aunque usara siempre las mismas palabras, eso ya te señala. Y por ejemplo el personaje del escritor que desde el primer momento le empiezan a investigar y el subministro porque ahí hay como varios cargos que es amigo del protagonista que es el que escucha, él dice a mí me parece que es una tontería espiar a este porque es un convencido del régimen, es un enamorado de la República Democrática de Alemania, incluso con gente así son capaces de buscar el lado negativo. Es verdad que si quieres ver algo malo en un perfil cuando miras mal lo consigues ver, incluso terminas generando comportamientos opuestos a los que en realidad estarían dispuestos esas mismas personas. Algo que hemos denunciado muchas veces aquí en el programa y que además tratamos de poner en evidencia en todos los temas que abordamos. La ausencia de matices es lo que hace que es lo que nos conduce a los excesos porque claro, tú puedes retratar a alguien como un traidor al régimen dependiendo del listón donde coloques el listón de los matices y a partir de ahí y eso es permanente por eso hay que estar muy despierto a la gente que trata de explicar el mundo como una cuestión blanca-negra malos-buenos sin matices porque es en los matices donde de verdad radican las explicaciones y donde la verdadera digamos explicación de la vida ¿no? El jueves Dreiman da una fiesta en su casa ha invitado a algunos sujetos sospechosos jausa y toda esa chusma coloque algunas escuchas discretas medidas A y B solo en las habitaciones y no llame la atención tiene amigos poderosos nadie debe enterarse de la operación hasta que descubramos algo pero si averigua alguna cosa se habrá hecho un buen amigo en el comité central ¿entiende lo que le digo? camarada ministro que tenga una velada agradable en realidad lo que quiere es desactivar a un rival ni siquiera en el amor porque él va acosando claramente a la actriz y no es ni siquiera que ella esté enamorada o que tenga que competir con él es que además se produce toda una serie de prácticas y excesos propias de un personaje pues infame ¿no? que es el ministro este bueno y aquí también se ve el juego del poder ¿no? al final tú juegas puedes tener este tipo de sistema gracias a chantajes gracias a acosos ¿no? incluso también bueno pues al miedo dentro de tus propias filas a la estrategia del miedo dentro de tus propias filas ¿no? hay una escena en la que bueno pues están comiendo gente pues que trabaja en ese bando y uno de ellos se le ocurre hacer un chiste sobre un superior y al final su final no es muy bueno precisamente y es que juegan precisamente a esa estrategia del miedo porque si no el sistema no queda cohesionado y eso se verá al final de la película porque en el momento en que hay una fisura puede desquebrajarse todo y dejar de ser un sistema el miedo las palabras y las paredes que lo escuchan todo y el permanente miedo eso se ve en esa escena precisamente de la cafetería donde están comiendo a la que se refería María pero y luego los miedos de la gente a ser incluidos en la lista negra lo cual te saca completamente del mercado incluso para trabajar como si el caso de estos literatos o gente del mundo del teatro señor Hauser y yo nos conocemos desde hace tiempo señor Sualva usted también ha hecho un gran trabajo esta noche Drayman me alegro de que trabaje con directores como él no siempre ha sido así ¿se refiere a Jessica? creo que fueron demasiado duros con él es cierto que se excedió con sus palabras es evidente pero póngase por un momento en su lugar usted como hombre de honor él ya no puede retirar su firma de ese manifiesto camarada Jem ese hombre podría trabajar en cualquier teatro occidental pero prefiere quedarse porque es un partidario leal del socialismo y cree en este país está en la lista negra ¿quién habla de una lista negra? esas cosas no existen debería elegir sus palabras con más cuidado este es un pasaje muy interesante porque la película es verdad habla del control social de la caza de brujas habla de las listas negras del descrédito de la capacidad de alguien para arrebatarte completamente la identidad social y para decir ahora eres un apestado y hay tal miedo en la sociedad que o bien porque han lanzado una instrucción directa para que nadie se acerque a ti nadie trabaje contigo nadie siquiera te mire o bien porque está implícito si el gobierno si los que mandan los poderosos te están dando la espalda es que eres un apestado esto todavía se sigue percibiendo en la política quizás es uno de los espacios donde mejor se percibe como te alinees con un rival quedas completamente apartado de la dirección o de las posibilidades o de todo esto si bueno justo en este caso lo que vemos es que el propio artista ni siquiera se plantea que la censura habría que acabar con ella le dice al ministro que bueno como que entiende que haya censura pero que es desproporcionada de hecho digamos que da la cara un poco por el sistema en ese momento si que es verdad que critica que haya sido una medida tan desproporcionada hacia su amigo artista pero en ningún momento se cuestiona la censura y ese es el gran éxito del sistema y luego la escena evidencia muy bien el cinismo de las élites y el cinismo y los problemas de estas estructuras en el que las las personas que llegan arriba lo hacen eso a base de de rodearse de lo más mediocre de la gente más leal de generar un miedo y de negar tranquilamente la realidad ¿no? lista negra si no hacemos ninguna lista negra es verdad que te llama la atención esa también esa particularidad y como además ellos mismos buscan esa pureza entre la gente cuando ellos sus propios intereses del ministro en concreto es conseguir a la actriz a la actriz no tiene ningún tipo de ni siquiera de intento de desacreditar un rival político es un interés puramente sexual y luego claro en todo este contexto hay funcionarios que se creen que su papel es importante precisamente para un modelo que ellos de una forma idealista elevan a una categoría pero son funcionarios eficaces en su trabajo como es el caso del protagonista que tiene que espiar a la pareja y es muy metódico es una persona extraordinaria pero poco a poco va empatizando con la pareja con el mundo de la pareja con el amor que aparentemente siente la pareja entre ellos y todo esto le va haciendo ver que a lo mejor todo tiene otros matices y a partir de ahí empieza a comprender la realidad pero también además la soledad del protagonista algo en lo que reparaba también Irene la verdad es que es una película que me resultó no sé extraña para el videoforum del viernes porque para mí está tan ligada a una época determinada y es como tan concreta pero bueno pues yo te diría que hemos encontrado algunas conexiones terriblemente inquietantes en los últimos días obviamente en una dimensión gigantesca estamos hablando de la Stasi una de las piezas del espionaje más poderosos y más temibles de la historia reciente de Europa pero no nos engañemos encontramos algunos algunos elementos que no han abandonado todavía las democracias occidentales cosas que a mí me impresionan mucho en esta película me impresiona mucho el oficial de la Stasi este hombre está tan solo quizás un poco hasta una caricatura pero la escena con la prostituta en que él le pide que se quede más rato y ella le dice oh hubieras pagado más y al final al final de todo cuando ya ha caído el muro cuando ya son una democracia y se encuentran el protagonista y uno de los que habían sido del gobierno y le dice éramos felices en nuestra pequeña república qué cinismo o qué falta de realismo para no entender lo que sufrían los demás y pensar que para todo el mundo la vida fue tan cómoda venga resistencia hasta pronto si eso es importante a lo que te referías tú Pilar el cinismo tan profundo que se ven estos personajes y además que son incapaces de ver la dimensión del daño del opresor que puede ser el sistema que ellos están defendiendo si no no a mí esto esto me llamó mucho la atención pero luego es lo que un poco lo que resaltaba al principio a pesar de todo esto la película lo que ilustra y lo que muestra es como la vida o los sentimientos humanos la empatía o digamos otra moda otra forma de pensar los matices penetran incluso en gente que parece impermeable el protagonista el oficial de la Stasi que está espiando a la pareja protagonista pero poco a poco va viendo va viendo distintas cosas para empezar compara su vida con la que con la que viven ellos y va como sintiéndose cada vez más cercano hasta el punto de que llega llega a ayudarles en ese sentido me gustaba esa ese digamos ese valor que transmite la película como a pesar de todo muchas veces los sentimientos humanos llegan a ser más poderosos que todo el aparato represor o digamos que todo al menos a la hora de actuar luego es verdad que lo que te pasa y las consecuencias no no son pocas pero ese sentimiento y esa esperanza que transmite la película sí que me parece interesante sí porque lo bueno y lo malo del ser humano podemos sacar lo peor de nosotros y lo mejor yo creo que lo que resume muy bien eso es una frase que dicen de si no tomas partidos que no eres humano y al final él acaba optando y tomando partido por la opción digamos más humana sí que es verdad que aquí no hay nada perfecto pero al menos en la película sí que se se ve bien quienes quieren luchar por sus libertades y quienes están a favor del sistema él al final gracias a esa empatía y esa humanización de sí mismo consigue empatizar e incluso jugarse la vida y el puesto de trabajo por ellos es muy interesante porque además nos advierte de los riesgos especialmente en días como los que estamos viviendo pues parece ser que la novela 1984 de Orwell que parecía ciencia ficción resulta que ha ocurrido de verdad y durante años lo cual quiere decir que puede volver a ocurrir por otra parte pues oye bien por Alemania no ocultan su historia por mala que sea cualquiera puede ir allí y ver museos en campos de concentración o incluso los archivos de la Stasi que envidia a mí me llamó mucho la atención también al final el autor el escritor descubre toda la trama de la película descubre que tenía un espía descubre que nunca le llegaron a detener porque el espía empezó a blanquear su expediente empezó a quitar cosas que pudieran comprometerle que pudieran perjudicarle empezó a dejar de pasar esa información a sus superiores entre otras cosas porque descubre cual es la trama y por qué el ministro está tratando de acosarle pero sobre todo porque también acaba dándose cuenta del drama en el que él les participe y entonces le blanquea el expediente y por eso nunca le llegan a detener y todo esto lo descubre el protagonista cuando al final de la película se va a los archivos de la Stasi que Alemania ha abierto y ha puesto a disposición de los ciudadanos porque considera que la información que existe sobre ellos tienen derecho a conocerla y que las prácticas que se utilizaron contra ellos tienen derecho a conocerlas y esto es muy interesante porque hace una verdadera reflexión profunda sobre quiénes son sobre su historia aceptando de dónde vienen pero también comprometiéndose con otros valores como los de la justicia la democracia etcétera y abren los archivos ya le gustaría a este país que se abriese con la misma eficacia porque aquí consultar un archivo militar requiere de un montón de permisos requiere de un montón y es una auténtica odisea lo saben mucho los familiares es verdad que hay ciertos datos que se pueden obtener que mucha gente no sabe que se pueden obtener hay muchas cosas pero desde luego no con esa transparencia no con esa organización y no con esa estructuración que vemos en la película que se permite a los ciudadanos alemanes para consultar la historia reciente que es algo en lo que han reparado algunos de los oyentes del programa también pero esto llama mucho la atención sí, 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 es verdad sí, sí, es verdad que el hecho de que pueda ir cualquier ciudadano a consultar el archivo que tenía la Stasi sobre las conversaciones porque en la película el protagonista el escritor realmente tiene acceso a la transcripción de todas las conversaciones y claro empieza a darse cuenta de lo que ha pasado cuando se da cuenta de que las cosas que estaba diciendo si lo estaban escuchando y no lo sabía no se corresponden con lo que estaba en los informes es cuando se empieza a chocar y se da cuenta de que alguien le ha estado ayudando una cosa que a mí me llamó la atención de la película también es que al final de la película cuentan que todo esto es real es decir la gente puede ir a visitar los archivos y puede consultar todo esto y pensarías que la película es bastante verosímil que esta historia llegue a suceder o que hubiera sucedido sin embargo en la película te cuentan que en todos los archivos de la Stasi no se ha encontrado ningún caso en el que esto pasara no se ha podido demostrar que es decir que la historia que cuenta la película es ficción es algo que se podría haber sucedido pero no ha habido constancia de que sucediera en ningún caso lo cual yo personalmente considero un poco triste bueno lo que hablabais de los archivos me ha recordado los archivos del 23F que justamente hoy es 23F y como se denunciaba también esto en el salvados que hubo en ese falso documental que fue necesario porque en ese momento pues no se conocían esos datos de los archivos del 23F bueno pues esa es una buena práctica para la ciudadanía y para una sociedad democrática y realmente democrática que muchos tendríamos que seguir exigiendo de hecho hay una iniciativa que está bloqueada del PNV que además apoyaron casi todos los partidos políticos para cambiar la ley de secretos oficiales en España que eso permitiría entre otras cosas acceder a todos los documentos del 23F y acceder a tantos documentos que exija parece que hay un exceso de celo en España con respecto a eso a todos esos documentos secretos o confidenciales o bueno restringidos y es verdad que desde hace unos años de hecho la iniciativa está aprobada por el Congreso sin embargo parece que se mantiene bloqueada en la mesa y digamos es una pena permitiría a España avanzar seguramente y ayudar a por lo menos a arrojar algo de luz sobre algunos de los traumas o de las heridas que siguen abiertas y que no se termina de profundizar ayer volví a ver la vida de nosotros que ya la había visto en otras ocasiones y bueno aparte de que la historia te atrapa te muestra varias cosas primero como personas que están acomodadas cuando ven la injusticia de un régimen que creían bueno lo empiezan a criticar como la gente se defiende de esa injusticia y también muestra una cosa muy importante que debemos aprender los españoles y es como Alemania ha sabido limpiar su historia más reciente y también en el pasado con la segunda guerra mundial en fin un saludo a Resistencia bueno resulta que el ministro que está acosando a esta mujer y al final el artista empieza a ver que todo empieza a ser demasiado espeso el ambiente que respiran el aire que respiran las campañas la persecución contra sus compañeros de profesión las listas negras la permanente sensación de estar siendo observados vigilados cuestionados todo esto hace que firme un manifiesto porque otro de los personajes termina suicidándose precisamente por haber sido incluido en estas listas negras y haber sido desplazado completamente de la vida de la vida social y termina mandando un manifiesto que envían a un periódico alemán que se publicaba al otro lado del muro y entonces esto tiene una repercusión enorme empiezan a perseguirle pero claro la gente que le está espiando lleva tiempo blanqueando su expediente de manera que no hay ninguna prueba de que él haya sido el artista hasta que el autor del manifiesto hasta que es traicionado por su propia pareja que es amenazada también de seguir los pasos de pues de quedar completamente al margen de la de la vida civil cuantas menos personas lo sepan mejor con la Stasi no se juega a propósito les he traído una cosa habría preferido una tarta entera ya tengo máquina de escribir la Stasi puede identificar la letra si interceptaran el texto en la frontera escrito con su máquina acabarían Hohenschenghausen y le aseguro que no es muy divertido pregúnteselo a Paul el único inconveniente es que solo he encontrado cinta roja para este modelo ¿le importa escribir en rojo? no en absoluto ¿tiene algún sitio donde esconder la máquina después de usarla? si ya se me ocurrirá no se lo tome a la ligera no quisiera tener que escribir el próximo artículo sobre la desaparición de Georg Trayman nadie más debe saber que existe esta máquina aparte de nosotros seguro que el piso ¿está limpio? sí este es el único lugar de la RTA donde puedo decir lo que quieras sin represalias bien pues brindemos por ello no estaba limpio no estaba limpio el piso estaba lleno de micrófonos por todas partes y en el piso superior está el espía sentado en una silla de madera escuchando todas las conversaciones que allí se producen y tomando nota y haciendo informes muy precisos aunque va cambiando pasajes muy importantes por ejemplo quién es el autor de ese manifiesto que tantos quebraderos de cabeza da al sistema bueno es traicionado el autor el escritor por su pareja después de haber sufrido el acoso del ministro después de haber sufrido todo tipo de penurias es detenida y allí ella decide traicionar a sus amigos y a la pareja esto no me gustó mucho a mí el enfoque de esto me pareció bastante bueno es una película ella está siendo presionada por el sistema que no es poco ¿no? y de hecho eso ha acabado de la manera que acaba y no solamente porque yo fíjate tal y como está recogido tal y como está reflejado lo que daba la impresión es de que qué traidora que es capaz a sus amigos porque ella se ofrece para ser soplona del sistema si a cambio le perdonan porque el ministro ha decidido emprenderla contra ella y entonces ha dicho que tenemos orden de que no vuelvas a trabajar en tu vida entonces dice no pero dejadme ser la soplona de esto yo os puedo contar estoy en el mundo de los artistas os puedo contar las cosas que por ahí y tal claro la presentan la película la presenta como una auténtica traidora a sus amigos a la libertad a tal no sé qué pero en cierta forma ella también el dilema que se produce en muchas de estas personas es que ellos también creen en ese sistema o sea ellos no están traicionando de hecho lo que empiezan a tener son dudas cuando ven el comportamiento del propio ministro y este tipo de comportamientos pero no es tanto una una quiebra con sus convicciones o sea ella probablemente dice bueno es que hay muchos traidores entre nosotros o sea que ella misma cree en el sistema no es que esté traicionando a sus amigos para poder seguir trabajando que también tiene una parte de eso y así es como la presenta la película pero también es una convencida de ese sistema o sea bueno es que es verdad aquí hay gente que está haciendo cosas que van contra este sistema que por otro lado es perverso y la está aplastando yo creo que más que convencida con el sistema está sometida al sistema sí bueno lo decía por justificar un poco pero sí está sometida a ese miedo ella de hecho antes de todo esto le coge y le dice que tenga cuidado le dice a su pareja al escritor que tenga cuidado a ver si vas a acabar como Yerska que es el compañero que al final bueno se entiende que ha sido uno de esos tantos suicidios producto de ese sometimiento del miedo ella es sometida pero al final pues ella acaba también por suicidarse de hecho el personaje de ella también quizá la fisura en esto porque dices se ofrece hombre no le dan muchas opciones tampoco le someten a uno de esos interrogatorios que se muestran al principio de la película y es verdad que le exigen además ella se debe entender en la película que también estaba consumía drogas que le facilitaba además el ministro entonces es decir le ponen en una situación en la que es complicado tomar una postura pero luego al final precisamente a su a su pareja intenta no traicionarle ¿no? y de hecho al final se produce un accidente en fin hay una pero sí que es verdad que es el personaje que digamos más antes claudica o antes digamos cae en al verse un poquito aplastada por los los resortes y las garras de este sistema que es bastante bastante duro y bastante implacable ¿no? entonces sí que es verdad que queda ahí un poquito sí no la presenta como un personaje extraordinariamente valiente en los términos en los que se plantea la película aunque es verdad que en el último momento ella hace por intentar corregir la situación por salvar a su pareja a su pareja pero después de haberle traicionado después de haber contado que efectivamente fue el autor pero como decía Pilar al final se produce un registro en la casa están buscando la máquina de escribir que acabamos de escuchar y en ese registro pues la novia está por allí sale corriendo del apartamento y un bueno dice no es que le atropelle un camión es que se abalanza prácticamente sobre un camión déjenla marchar no es sospechosa ahí se cruzan los miradas ella entiende que ha sido ella la que le ha traicionado esto no hay que describirlo es bastante obvio lo que ha pasado fui demasiado débil jamás podré arreglar el daño que he hecho no hay nada que arreglarme oye no hay nada perdóname la primera persona con la que estaba hablando es con el espía que baja a la calle y ve como ha sido atropellada y dice no podría arreglar el daño que he hecho y el espía le dice sí porque había sido el espía el que había escondido la máquina y por eso y el que había estado ocultando que este señor estaba traicionando a ese sistema que el escritor bueno no sé si estamos complicando demasiado la descripción del relato porque el relato básicamente lo que trata de representar es eso es como el totalitarismo como la mala utilización o el ejercicio del poder o la perversión del poder o la prostitución de los cargos llega a volverse verdaderamente perverso pero más allá de los detalles de quien muere como muere y todo esto bueno y así finalmente se va descubriendo toda esta historia el espía había estado tapando todo el relato y se había convertido en un traidor en su propio bando y al final era un héroe porque había permitido salvar al escritor de esa en fin de una detención segura y lo que eso hubiera conllevado ¿no? Sí pero precisamente en el audio este se vislumbra un poco las consecuencias de sus actos ¿no? cómo termina al final de tener una vida bastante cómoda y bastante fácil en este sistema pasa a perder todos los privilegios que tenía y a tener que trabajar ocho o diez horas al día en un sótano abriendo cartas con vapor es decir es verdad que no es una cosa gratuita y que tiene un coste lo bonito de la película al ser una película es como luego el epílogo ¿no? como al final tiene una especie de reconocimiento porque el escritor al descubrir que alguien había estado blanqueando su expediente pues al final decide hacerle un pequeño homenaje y bueno dando que esto es una película como él mismo lo recibe es verdad que es un escribe un libro y se lo dedica y entonces él lo descubre en una librería con su número con el número de digamos con el número en clave de agente espía que utilizaba y que figuraban los expedientes que descubre pero por desgracia en la vida no suele no sueles tener una recompensa tan clara a unos actos a unos actos así en ese sentido en ese sentido te hace pensar en lo que mucha gente puede sacrificar cuando se compromete a intentar ayudar a otros a mí lo que más me ha llamado la atención porque más allá de la historia concreta que retrata la película lo que más me ha llamado la atención es el grado de opresión que consigue transmitir o sea te das cuenta que efectivamente las paredes oyen el techo oye la gente te vigila los vecinos te traicionan no puedes confiar en los amigos no puedes levantar la voz no puedes manifestarte públicamente no puedes y entonces salvando todas las distancias estamos hablando de uno de los momentos de mayor opresión es una película además el retrato que hace muy concreto pero es verdad que es verdaderamente preocupante y conviene tenerlo presente porque es muy fácil volver a perder espacios de libertad ganados y con todas las noticias que estamos viviendo en esta semana es muy oportuno ver esta película para ver los riesgos a los que se somete una sociedad que termina en manos así sobre todo sobre todo porque cuando llegas a ese momento la única esperanza que te puede quedar es la empatía de un desconocido que puede estar incluso en el bando contrario y que gracias a esa fisura que él abre tú puedes llegar a ver el sol y llegar a ver esa libertad que te estaban tapando es cierto que no ha escrito nada desde la caída del muro eso no está bien se encuentran el escritor y el ministro ya ha caído el muro se encuentran en el estreno de otra obra con todo lo que nuestro país hizo por usted pero le comprendo Drayman de que se puede escribir en la nueva Alemania no hay nada en lo que creer nada contra lo que rebelarse vivíamos bien en nuestra pequeña república muchos se dan cuenta ahora quiero preguntarle una cosa lo que quiera querido Drayman lo que quiera ¿por qué no me vigilaron nunca? vigilaron a todos los demás ¿por qué a mí no? claro que le vigilábamos lo sabíamos todo de usted ¿me vigilaban? escuchas por todas partes el programa completo no puede ser pues me hice detrás de los interruptores lo sabíamos todo sonata para un buen hombre dedicada a HGW20-7 con mi agradecimiento se fue comprobó que efectivamente en todas las en su casa en todas las paredes en todos los interruptores había un montón de micrófonos lo que pasa es que el espía había estado ocultando su historia y por eso decidí dedicarle el libro en fin una película muy interesante muy conectada con el tiempo que estamos viviendo con todos los márgenes de diferencia que hay evidentes pero que ha gustado mucho la audiencia y que os ha gustado mucho pues vamos a elegir otras tres películas para votar para esta semana y con esto lanzamos la votación y así intentamos que no sean muchas horas seis o ocho horas para que podáis verla también a lo largo de este fin de semana y así elegimos otra para el próximo videoforum había algunas recomendaciones muy interesantes los dioses deben estar locos es una es una recomendación a mí me gusta mucho es una película muy interesante también que puede dar además para reflexiones bien intensas así que Pilar María muchísimas gracias muchas gracias a todas a vosotros así que nos vamos nos marchamos nos despedimos hasta el lunes volvemos el lunes con más cosas y estad atentos a twitter donde veremos las las películas propuestas y así participáis en la votación muchísimas gracias a todos por la ayuda en esta sección estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo no estás sola buenos días buenas tardes o buenas noches resistencia adiós hasta el lunes la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas la cafetera la cafetera la cafetera es un programa de radio